Hola, mi nombre es Eduardo Soto. Soy abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración. Hay algunos que se anuncian diciendo que ellos manejan su certificación laboral, pero cuando termines con ellos, se tiene que buscar un abogado que les hace residentes. En mi oficina, nosotros manejamos todos los aspectos legales de inmigración. Los quiero ver acá. 305-446-8686.